Temala hoy más que nunca le hace el llamado a seguirse protegiendo, por favor utilice su mascarilla, eso también ayuda a los esfuerzos de combatir la pandemia. Una mujer motorista fue trasladada a un centro asistencial tras derrapar su motocicleta en el kilómetro 8 de la ruta del Atlántico Zona 17. Bomberos municipales han prestado el auxilio. Se ha retirado la colisión de la 26 calle en la conexión de la 37-38 avenida de la Zona 5, lo cual dificultaba el tránsito proveniente del puente Cuatro Caminos hacia la colonia Cobías. Nos reportan un vehículo con fallas mecánicas bajando de la tercera calle de la Zona 17, desde la ruta del Atlántico hacia la calzada La Paz en Zona 17, por favor mucha precaución por las maniobras. En la 11 avenida 31 calle de la Zona 12 ha colisionado un automóvil y una motocicleta, no hay lesionados según el reporte preliminar. Motorista lesionado es trasladado por bomberos municipales a un centro asistencial. La motocicleta le derrapó tras evitar atropellar a un peatón en la 20 calle 24 avenida de la Zona 10, donde ha quedado habilitado el tránsito. En la calzada La Paz 12 calle de la Zona 5 se ha registrado una colisión que involucra a una motocicleta. Tras esta situación se genera tránsito complicado para usuarios que bajan desde la colonia Atlántida. Recuerde que estamos a la orden en los teléfonos 1551 y 2380 1099. Somos la PMT Guatemala.